Estamos en vivo y a todo color Vieron que Bronny declaró para el draft de este año Interesante El macho en donde estaba, estaba promediando 4.8 puntos por juego 2.8 rebotes y 1.2 asistencias con un tiro de 36% en el campo Y declaró, estas son mis teorías, esto es lo que yo pienso que pasó LeBron dijo, ya yo estoy viejo, quiero jugar contigo Declara, yo tengo ojales Y acuérdate que yo lo he dicho ya miles de veces Donde draftean a Bronny, yo voy para allá Él no ha firmado una excepción con los Lakers Posiblemente los Lakers puedan agarrarlo Dependiendo de cómo se mueva el mercado Pero cualquier equipo que agarre Bronny Va a ser un auge para la ciudad Digamos que para darte un ejemplo Lo agarró, para darte el ejemplo Memphis Para darte el ejemplo Un mercado chiquito, están ahora mismo mugrosos Agarras a Bronny, LeBron se va para allá Automáticamente ya esa ciudad es grande Estaba hablando de los restaurantes, turismo Todo el mundo va a querer ir por LeBron Billboard aquí, Billboard allá Es un buen negocio Y el jale que tiene LeBron ahora mismo en la NBA Es la cara de la NBA Hizo sentido porque dije, cabrón Con esos números papi, tú tienes que quedarte otro año ahí Y moverte para otro equipo Porque a lo mejor O para la China Bronny tiene talento, Bronny le mete No es la gran cosa ¿Sabes? Nada comparado a su papá Y no queremos compararlo aquí Porque en verdad no creo que es justo Pero, cabrón Estos números se supone que sean mejor Ya yo tenía unas expectativas más altas De este cabrón Y no ha... Yo no, fíjate Yo tenía Porque yo dije, coño Por lo menos, cabrón Yo cuando pienso en un número 15 puntitos Para el rebote en mapas La asistencia Porque eso es lo que él hacía en high school Jugaba bien Ahora el hijo Sí, pero que high school, cabrón Yo sé, yo sé Pero como quiera Sí, sí No, no, no Yo no, con tú y eso He visto otro muchachito que he visto Hijos de otro... Sí, sí Otros atletas Prometen Y lo meten mucho más que ese cabrón Lo que pasa es que él el hijo de LeBron Y puede estar en todas las pantallas Por ahí En todos los snaps Pero hay mucho más Pero yo no tuve tantas expectativas El hermano Y esto me lo dijo Brian Pedigroso Brian Steve me recomendó esta Y es fácil Yo le di la respuesta de uno Me dijo, hable de esto en el podcast ¿Ustedes creen que Bryce Bryce James será mejor que Bronny? ¿Y por qué? Cabrón, la respuesta yo creo que es clara El chamaco está más alto No le tiene miedo a nada Se te está abusando, cabrón Entonces, yo creo que para mí Él no tiene tanta presión Porque todos los ojos están encima de Bronny Porque él es hijo mayor Desde siempre Y él está debajo del radar Ok, yo voy a meterle Perfeccionar mi juego Y cabrón, tú lo ves Y ese cabrón se ve como un mutante Como que no le tengo miedo a nada Chapa Ah, me metí, tiro Penetré Tú eres chiquito Cabrón croncando y todo ¿Me entiendes? Ese cabrón va a romper O sea, yo pienso que ese cabrón se le ve Es igual con los tres hermanos Bol Yo dije, cabrón La Melo es el que va Cuando estaban chiquitos Y no estaban relacionados en la NBA Yo dije, La Melo es el que va Mira como ese cabrón, papi Cuando tú los ves así Vagos Ah, que si esto Y tú ves a Alonso Tratando Papi, yo dije, no Y así mueve, cabrón Así mueve La Melo Ball, cabrón No le importa un carajo Siempre está pendiente a sus prendas A la momia esa que tiene De 40 años Pero papi, cuando va a la cancha Demuestra Demuestra, cabrón Sí So, esa está interesante De Bronny Veremos a ver Qué ustedes opinan Será drasteado Qué número será drasteado Y hablando de Bronny Los Lakers Están en una racha positiva ¿Sabes? Estos cabrones han ganado Yo creo que 11 Están 11 y 1 En sus últimos partidos Cabrón Será nada Prendieron motores ¿Verdad? Está Va a estar bueno Estoy pendiente a los Lakers Pero lo otro que regresó Fue en Beat No sé si, Beat Sí Cabrón, yo no me esperaba Que iba a regresar tan pronto Y regresó el primer juego En contra de OKC Rompió ¿Sabes? Rompió, gorlo Metió como 25 puntos Primer juego, cabrón Minuto restringido Sí, sí Otro juego Metió 25 29 Y creo que hace poco Metió 30 Está matado Ahora Vuelvo y repito Me gusta Me encanta el juego de en Beat Es una máquina Para ser un cabrón centro Y se mueve como si fuera un gal Es una máquina Ahora en los playoffs Es el efecto Harden Sí Hay que estar pendiente ahí Pero nada Está rompiendo Y no tenemos mucho Aquí en la NBA Vamos a reaccionar rapidito A la braqueta De los playoffs Que está bastante interesante Y yo creo que tú me digas Y vamos a tocar aquí Phoenix Para que no se nos olvide Porque ahora mismo Phoenix se enfrenta A un contrincante Por el momento Bien interesante Ahora lo voy a poner aquí Playoff picture Vamos a ver Aquí Corillo Lo que tenemos en pantalla Para los que están escuchando La braqueta De los playoffs Y si puedes ver aquí Mira Phoenix Vamos a hablar de Phoenix Rapidito Lo puedes ver ahí Se ve chiquito No puedo darle zoom Phoenix Estás número 6 Ahora mismo Y se va a enfrentar A OKC Si los playoffs Laker O hago el State Y ellos estaban Primera ronda Yo no quiero Quiero cruzar No estoy diciendo Que Phoenix Phoenix le va a dar el trabajo Pero yo creo que Esta gente lo vieron Y dijeron Como que Vamos a competir Con esta gente Porque podemos saber Cuáles son sus debilidades En Phoenix ¿Sabes? Podemos ver Cómo podemos romperlo Ese juego Va a estar bien Hijo de puta O no es porque SGA no está en la cancha Lo hacen de maldad ¿Sabes lo que te digo? Exacto Vamos a perder Porque si están los dos En la cancha ¿Cómo que ahora Vamos a hacer SGA es una máquina andante? Pues para que se vea Un poco más obvio Siéntense Descansen Ya tenemos Los playoffs asegurados Pero vamos a ver Cómo nos podemos mover La braqueta Porque yo estaba asustado O sea yo sigo Thunderful Pero yo dije Cabrón enfrentarnos A los Lakers Anthony Davis O sea La debilidad de nosotros Es un hombre grande No tenemos un hombre grande ¿Sabes? Chete está alto Y qué sé yo Pero una empujadita Y ya Davis va a comer Todo el santo día ahí Todo el santo día ¿Me entiendes? Y los Lakers Son de esos jugadores Que cabrón Son bien inesperados Y impredecibles Ahora con Phoenix Pienso que esta serie Va a estar buena Y se pueden ir Hasta siete juegos Y cuidado Si la experiencia habla Kevin Durant Se puede apoderar Y ganar ¿Sabes? Ahí yo te voy Fiti, fiti ¿A quién tú tienes Si tú estás siendo Sin ser muy objetivo? Ya Si tú fueras A predecirle esa serie ¿Cómo se acaba? Ok Esta gente Le ganan Los Thunders Le ganan A los Suns Y se enfrentan A los Lakers En la segunda ronda ¿Qué tú me dices, Eric? Habla Es que está difícil Pero Yo me voy con Thunders ¿Thunders? Yo me voy con Thunders O sea, sí Vamos allá Vamos allá Estamos con Thunders full Pero El baby es Durant Tú lo sabes Que si gana también Suns Ahora mismo Ahora mismo Esa es la braqueta Que se ve interesante Y el de los Lobos Y los Lakers también Esa primera ronda Va a estar cabrona Me gustaría Yo creo que Cabrón Goldecey le va a ganar A Sacramento Y se va a enfrentar Al Dembele En la primera ronda Esa va a estar cabrona también Es que no veo nada Sí, se ve chiquito No puedo darle zoom Pero tú ves Este Ahora mismo En el play-in Estos se tienen que enfrentar Y el que gane Va a ganar con el número uno A Chip Eso que Goldecey Se puede llevar esa So En el este El único matchup Que yo veo En la primera ronda Que es interesante Es el de Bucks Porque el que gane De los Heats Y los 76ers Van a pasar A enfrentarse a los Bucks Ese para mí También se ve Yo soy 76er En esa Voy con 76ers ¿Contra los Bucks? Voy con Bill Y si Miami Viene y le gana A los 76ers Tú no puedes contar A ese equipo Miami full Es verdad No, no, no Ok En el lado este Miami De hecho Miami Está bien cabrón Voy con Miami Miami aprieta cabrón Miami no le tiene miedo a nada Sí, sí, sí No vi esa más La gente se duerme con Miami Pero esa gente van a apretar Así que nada Esa es la braqueta de play-off Que tenemos Corillo Y nada Yo voy a buscar aquí Rapidito la foto Pá Jenga Rápido Gracias por ver el video.